Encontré un lugar donde pude descalzar Estos pies que de extravío no dan más Un rincón de paz que me da la bienvenida Así venga lleno de barro y heridas Encontré un refugio que no exige para entrar Nada más que estar muriendo en el umbral Un lugar llamado gracia Donde Cristo llena todo Un lugar llamado gracia Un taller del corazón Donde siempre está esperando Dios Encontré un abrazo que se niega a reprochar Un silbo apacible en medio de la tempestad Un fuego encendido Un pan y un vaso de vino Un lugar para los pobres y oprimidos Un lugar llamado gracia Donde Cristo llena todo Un lugar llamado gracia Un taller del corazón Un lugar llamado gracia Donde Cristo llena todo Un lugar llamado gracia Un taller del corazón Donde siempre está esperando Dios 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 A veces pongo a pensar Que podrá El futuro de parar Que si será aquí O si será allá Que hasta donde nos puede llevar Esta invitación A contigo caminar A vivir por fe Y no mirar atrás Y cuando yo pienso en eso De una certeza me aferro Que tú eres fiel Señor Y nos librarás De mal Que tú eres fiel Señor Y siempre nos protegerás